Está con más contrastes, Dios Santo, qué maravilla esa Big Band del Núcleo San Agustín. Te la comiste, Marjorie, nuestra productora de música. Bravo por ese trabajo. Qué bueno, qué bueno es tener un viernes y saber... Ahí está nuestra productora, como siempre. ¿Dónde está? No, no, la vi ahí de ráfaga. ¿Dónde está Marjorie? Marjorie, saluda. Marjorie es, bueno, la muchacha que se encarga todos los días de contactar nuestros músicos, de compartir con ellos, de traerlos, de buscar la forma de que se sientan cómodos en nuestra casa. Así que, bueno, ese es el equipo de producción con el que cuenta Contrasteo Equipo A1, como dicen por allí. Y contentísimos de tener, bueno, una muestra musical como esta, increíble. Yo digo que hemos sido afortunados con este espacio cultural en Venezolana de Televisión, todos, porque aprendemos, nos formamos en la música y conocemos y nos damos cuenta del talento tan grande que existe en nuestra patria. Un talento reconocido en nuestra tierra venezolana, pero sobre todo reconocido mundialmente. Yo estoy segura que, bueno, de ahí la mayoría de los hombres y mujeres, creo que hay una sola mujer, tienen agrupaciones apartes, ensambles, han hecho un trabajo de investigación musical. Así que estamos muy contentos de que estén hoy con nosotros, además con temas de grandes compositores del mundo. Yo además me siento muy feliz porque hablar de la editorial El Perro y la Rana es hablar de un amigo que tenemos, yo digo, desde hace cinco años en la tribuna, pero que el venezolano tiene ya prácticamente seis años trabajando, leyendo, tomando en sus manos libros de grandes escritores venezolanos, gracias a esta editorial. Se perfila con muchos proyectos para este 2015, así que gracias Miguel Antonio Guevara, jefe del sistema de imprentas regionales del Perro y la Rana, por estar aquí. ¿Te gustó la sorpresa? Oye, imagínate. Contagiado. Tiene que estar la Big Bang para la celebración de los nueve años. Increíble, buenísimo. Vamos a gestionarlo desde ya para que esa celebración de la literatura pues también tenga una forma muy interesante musical. Cuéntanos, ¿cómo estás? Feliz año. Yo creo que ya estoy pasada con el tema del feliz año. Ustedes dijiste que ibas a dar feliz año hasta el 15, ¿no? Más o menos, ya pasó. Bueno, muy contento de estar en contraste, saludando a todo el pueblo venezolano, la Fundación Editorial Perro y la Rana viene con todo en este 2015. 2014 fue un año de muchísimos logros, de muchísimas actividades, numerosas actividades, sobre todo a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. No hubo ninguna feria internacional del libro a la que no fuimos presente con nuestras nuevas publicaciones y sobre todo, bueno, activos ahora con este 2015, que es un año de victorias, un año de muchas batallas y sobre todo cumplimos nueve años como editorial en la primera semana de febrero. Y bueno, también tenemos muchísimos concursos que están en nuestras redes sociales. Aprovechamos e invitamos a nuestros usuarios y usuarias que se aproximen a... Por ejemplo, pueden buscar ahí los buscadores en internet Fundación Editorial Perro y la Rana y van a conseguir desde nuestro SoundCloud, donde van a conseguir sonidos de textos de nuestros autores, como también van a conseguir también en el Twitter, en arroba perro y la rana libro también, todas las notificaciones permanentes, también nuestra página web que acaba de ser relanzada con un diseño sumamente dinámico, recordándole a todo el pueblo venezolano que el perro y la rana se ha afianzado en ser ahora una editorial juvenil, infantil juvenil, y precisamente queremos con todo ese dinamismo impregnarlos para que se acerquen a la lectura como un hecho transformador, para que se acerquen a la lectura también, no solamente como esa consideración de lo intelectual, como esa consideración de la lectura como un acto solamente de la cabeza, sino de un acto del cuerpo también, del encuentro permanente, y para la creación a través del juego, sobre todo. Eso es importante porque siempre que logramos conversar con todos esos escritores y escritoras que han pasado por este editorial, se sienten muy complacidos, primero porque es una editorial consolidada, muy querida por el pueblo venezolano y también por aquellos comelibros de otras partes del mundo, y también porque ha permitido hacer seriados, libros muy cortos, muy pequeños, textos ya de estudio, de investigación, o sea, tiene un abanico de opciones para los soñadores y los escritores. Así mismo es, fíjate, tenemos incluso más de dos docenas de colecciones donde tu hija me acabas de decir, es un despliegue de diferentes tipos de producción, como te estaba comentando. Quiero mostrar algunas de estas que tenemos, además tenemos que cumplir con un minuto para un libro. Saludo a María Elcira, la librería mediática, tiene su participación en Contrastes también. Aquí tenemos, esta es de la misma colección, ¿sí? ¿Cierto? Fíjate, esa fue una colección que se llama Juventudes Comandantes, que se realizó en lanzamiento en nuestro octavo aniversario, en el 2014. Esa colección busca de alguna manera acercar con textos breves de diferentes tipos de géneros literarios, la lectura precisamente de nuestra juventud, como te comentaba, que es nuestra línea ahora editorial infantil-juvenil. Entonces aprovechamos, también invitamos en la primera semana de febrero que vamos a estar haciendo nuestro noveno aniversario y se lanzarán los nuevos títulos de Juventudes Comandantes y además también aprovechamos e invitamos a nuestros televidentes al concurso de literatura erótica que está allá en nuestras redes sociales, están las bases, los que están interesados en enviar información, mínimo ocho cuartillas, que serían ocho páginas y máximo quince cuartillas. De esta manera pueden entrar al perro y la rana.gov.b y pueden encontrar una información muchísimo más ampliada, tanto de nuestras actividades, tanto como de nuestras novedades editoriales y también de nuestras reimpresiones, porque como te comentaba, decía la compañera que es una fiel admiradora, Gustavo Pereira, le decía que bueno, para los que les gusta mucho Gustavo, este año vamos a hacer lanzamiento en la Feria Internacional del Libro del 12 al 22 de marzo, los tres tomos de Historias del Paraíso, que es una nueva reedición que hemos realizado, tienen unas muy bonitas ilustraciones. Además es un trabajo del poeta Gustavo Pereira, que tengo entendido que formó parte de su tesis, de parte de su trabajo de investigación, ¿no? Formaba parte de su investigación cuando hizo, creo que su maestría en estudios hispanoamericanos en la Universidad de la Sorbona. También, bueno, esta es otra de las cosas así, bastante bonitas, que estamos muy contentos en este 2015, porque es nuestro calendario, primera vez que hicimos un calendario, es bueno recordar a todo el pueblo venezolano que el Perro y la Rana es una gran familia, es un gran equipo que se encuentra en todo el país, y que este es un trabajo que realizan no solamente los editores, no solamente los escritores, sino que es un trabajo también de nuestros ilustradores, nuestros diseñadores, y todo el equipo que forma parte de la Fundación Editorial Perro y la Rana. Así que les adelanto que van a tener aquí no solamente un día para libros, sino un mes por cada libro, porque en cada uno de los meses vamos a encontrar un libro distinto que se encuentra dentro de esas novedades historiales que tenemos para el año 2015. Qué bonito, eso nos va a permitir también casarnos día a día con los textos, la literatura. La gente está aprovechando que está tu presencia acá, Miguel Antonio, para preguntar, por ejemplo, tengo aquí una poeta que quiere publicar un poemario, primera vez, cómo hacer, primero lo leen ustedes, lo aprueban, cómo es la estructura para poder nosotros también, los poetas, los escritores, los soñadores, plasmar lo que tenemos en mente o lo que tenemos ya en manuscritos, qué sé yo, y querer mostrarlo a Venezuela en tema. Bueno, hay que recordar que la editorial Perro y la Rana es la editorial de la inclusión, el comandante Chávez precisamente fue el gran fundador, digamos, de este gran caballo de la batalla de las ideas, y bueno, las personas que estén interesadas pueden consignar sus manuscritos en la sede de la Fundación Editorial Perro y la Rana, si quieren adelantar de repente en qué consiste el manuscrito, cómo son las vías para consignar cualquier tipo de obra o cualquier tipo de género literario, pueden entrar en la página web elperroylarrana.gov.be y van a encontrar las bases para consignar manuscritos allá en nuestra editorial y obviamente que pasa por un consejo editorial, con ciertas pertinencias de publicación, obviamente que ahora como estamos en un espacio para, como te decía en un principio, para los niños y las niñas venezolanas y para nuestros jóvenes que tienen de alguna manera prioridad pues esa literatura que va dirigida a nuestros jóvenes venezolanos. Eso te iba a decir porque qué interesante que podamos nosotros tener en nuestras manos esos cuentos para leerles a nuestros hijos. Está bien, existen los clásicos del mundo y los respetamos, pero yo creo que ya es momento de que Venezuela también vaya poniendo en su andar literario cuentos infantiles que tengan esa formación, esas ideas o esas historias tan fantásticas que tiene cada estado de nuestro país. ¿Cómo va el trabajo de la editorial El Perro y la Rana en función de nuestros niños y niñas? ¿Cuántos libros infantiles publicados en el 2014? ¿Qué se espera para este año? Fíjate, El Perro y la Rana tiene, como te decía, una cantidad de publicaciones que a veces es un poco hasta complicado hablar de números porque son más de 4.500 títulos que hemos editado de todo tipo de libros como te decía y también es bueno aclarar el hecho de la literatura infantil y juvenil, de repente no hay que limitarlo solamente porque un libro sea ilustrado porque por ejemplo tenemos materiales hermosos para este año de cómics sobre la vida del comandante Hugo Chávez por ejemplo que son temas bastante serios o por ejemplo también de los escritores Julio y Salvador Garmendia donde vamos a tener algunos textos editados también como La Tienda de Muñecos vamos a tener también Mister Boland también en cómics entonces como nos podemos acercar siempre de forma lúdica dentro de todas las edades a la literatura a la creación del pensamiento a través de herramientas lúdicas tenemos por ejemplo el cómics como te decía por ejemplo aquí está el libro de María Centena Huayca Feminista que es un cómic también y que es un tema bastante tan complejo como el asunto de la liberación de la mujer etcétera y que bueno que está ilustrado de otra forma entonces como siempre buscamos herramientas para acercarnos no solamente a nuestros niños y niñas pequeños sino también a nuestros niños y niñas grandes que todos tenemos adentro y a través de los diferentes contenidos que producimos bueno muchas gracias Miguel Antonio vamos a estar pendientes para hacer esa fiesta del libro con todos esos comelibros para febrero celebrando esos 9 años de la editorial El Perro y la Rana contentísimos de que hayas participado hoy en nuestra tribuna y también de que hayas cumplido junto a nosotros de este minuto para un libro mostrando textos interesantes como este trabajo en tres tomos de Gustavo Pereira Historias del Paraíso un placer para ti y un abrazo a todo ese equipo que hace posible que nosotros podamos tener textos importantes y que esos escritores y escritoras pues cumplan sus sueños de haber materializado ese proyecto de vida en un texto así que un abrazo para ti te invito para que sigas escuchando a la Big Bang ah bueno buenísimo vamos a escuchar no te vayas vamos nosotros a la pausa al regreso más contrastes más sorpresas en esta hora y 30 de Venezolana de Televisión como siempre porque las mañanas son nuestras